hola hola amigos y amigas espero que estén muy bien sean todos ustedes muy bienvenidos a este un nuevo capítulo del canal Raywood y Res Eco Adventures en el capítulo de hoy vamos a tener una jornada de dos días el primer día probablemente salgamos a pescar de modalidad spinning desde orilla principalmente buscando corvinas y bueno vamos a ver si con algo nos sorprende el mar y el segundo día si las condiciones lo permiten vamos a ir en búsqueda de peces pero embarcados en una moto de agua así que sin más palabras vamos a darle buenas cabros cómo están aquí en la playita son las 7 de la mañana más o menos 6 y media hoy día vamos a entrenar equipo nuevo cañita de la marca jackson ocean gate ahí pueden ver lanza de de 14 a 40 gramos ya tenemos con un carrete tamaño 3000 un shimano twin power este carrete lo conseguimos la tienda caco fitch muchas gracias caco excelente servicio está cargado con un multi 1.2 tenemos alrededor de 270 metros 300 metros así que nada pues está amaneciendo está empezando a clarear vamos a darle se supone que están saliendo corvinas aquí así que vamos a utilizar vinilos minos jigs para buscarla vamos a comenzar con este señuelito de la marca su boy este es un flat mino pesa como 25 gramos más o menos bien bonito este es sin 15 vamos a darle la marea está subiendo ahora como dos horas para llena aproximadamente así que nada pues a la que hoy día vamos a romper la mala racha la del escuento y se sacó río muy buen lanza este señuelo muy muy buen lanza muy buen lado y bueno luego de recorrer la playa por un par de horas llegó el jota y decidimos volver al punto donde habíamos iniciado la jornada se está poniendo mala la cosa cabros está levantando harto viento además se está poniendo más bravo así que cambiamos a chispa nomás una chispa de 30 gramos para poder lanzar vamos a seguir dándole el... tenemos suerte pero con este viento le voy la verdad se está levantando cada vez más y más viento y también hay una corriente fuertísima que te diga al señor o se lo llega con todo vamos a estar levantando mucho mucho dentro bueno acá bro es cambio de spot un lugar más protegido del viento vamos a probar con el señuelo, color natural está bien bonito el mar la verdad, preciso para que se acerquen las corbinitas a la orilla, pero no han querido nada no han querido nada vamos a darle no, establemente no pasó nada al día en la mañana, el mar estaba preciso pero se levantó un viento de mierda que nos echó, que no se podía ni lanzar a pesar de que encontramos un spot más resguardado del viento, no hubo caso, se empezó a levantar también ahí así que nada, pues vamos para la casita ahora y bueno, todavía nos queda un día más, así que esperamos mañana puede romper la mala racha la verdad que venimos con una mala racha desde hace rato los que me conocen más lo saben, se los he confesado a todos así que napo, nos estamos viendo ahí, vamos a ir a hacer un asadito a la casa ahora ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 Es que se esta como acercando la buena No se, ojalá que sea Corvina Con la mierda Sierra grande no es porque no arranco como bestia Voy a alcanzar a basarme los guantes que están atrás porque se cierra la bonita Ah, esta el lobo, concha madre Ahí Acá, acá, acá Acá, 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 la corvina se da el tiro Déjale, güey, ven Buena, buena, salió una rubia Tenia hambre, loco Vení a hacer Cache que viene como con un hoyo Ahí la va a soltar, fíjate Nos cansaste de agarrarla, loco Mira, le pego un mordisco Con esto no sufre Y la carne ya intacta Exacto Cache que le pego un mordisco a los lobos Tenía los dientes marcados, eh Me puse aquí mismo Pásame tu caña Ven acá, cabros Ven Corvinita Acá vamos a sacar la primera corvinita Vamos a seguir dándole Uf Vamos a dejarle Lamentablemente, por más que buscamos, no logramos obtener más capturas Ven cabros, aquí tenemos la lobera de la isla de Matanza Últigamente estamos navegando una distancia prudente Unos 50 metros, más o menos Para no perturbar el ecosistema No molestar a las crías Pero ahí están, como pueden ver, la parte de abajo Están puros lobos y la parte superior de la roca Está lleno de pájaros Lleno, lleno, lleno Muy bonito Para hacer café verde en la cámara Bueno amigos y amigas, eso ha sido todo el capítulo de hoy Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo La verdad para mí fue una jornada espectacular Yo al menos había pescado muchas veces embarcado Pero jamás me haya tocado hacerlo en una moto de agua Lo recomiendo, una experiencia muy buena Además, logré sacarme la mala racha Obtuve una captura de un tamaño respetable La cual después nos cogimos como ceviche con la familia Estuvo exquisito Y además, logramos concretar la captura Y sacarle la corvina al lodo prácticamente de la boca Así que mejor aún Contarles que el Jota es mi hermano Con él pescamos desde que tengo uso-razón Pasión que nos inculcó mi viejo a los dos Así que un gran saludo para ti Jota Muchas gracias por todo Y un saludo muy grande para ti papá Y napo Si les gustó lo que vieron Si consideran que el contenido es de calidad Los invito a dejarme un like A suscribirse al canal Pinchando el botoncito de color rojo Justo acá abajo Es totalmente gratis Y eso me ayuda a mí un montón Para poder traerles más y mejor contenido Para todos ustedes Así también los dejo invitados A seguirme en mis otras redes sociales Instagram, Facebook y TikTok Les dejo los enlaces justo aquí abajo En la descripción Y napo Nos vemos en una próxima aventura Que estén muy bien Chau 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 ¡Suscríbete!